¡Yeah! ¡Hermanos! ¡Madre mía! ¡Madre mía la cantidad de gente que me ha pedido que haga este juego! ¿Este juego? ¿Qué digo de este juego? ¿Este vídeo? No sé por qué... ¡Aaah! En fin, compañeros, bienvenidos a un remake de un vídeo que hice el 18 de diciembre de 2016 que era eligiendo cuáles son mis Pokémon favoritos de cada generación. Evidentemente, chicos, es un vídeo que fue súper apoyado, llegó casi a 50.000 likes y cuando digo casi es porque llegó a 48.000 likes. Así que, chicos, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo. Pon música épica, ¿la has puesto? Ponla, ponla, pon... ¡Ahí está! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Lo prometo! Si este vídeo llega a 50.000 fucking likes, haré un vídeo eligiendo cuáles son mis Pokémon favoritos de cada tipo. Sé que es un vídeo que mucha gente quiere y que me lleváis pidiendo años, pero evidentemente todo tiene un coste, hermanos, así que ¡dejase like! ¡Dejase maldito like! ¡50.000! ¡Sé que es complicado, eh! De hecho, hermanos, hace tiempo que no llegamos a 50.000 likes, así que ya, ahora sí que de corazón, ya en serio. Quiero llegar a 50.000, de verdad, eh. Quiero llegar a 50.000. ¿Dónde están los fans de Pokémon? ¿Dónde estáis, babois? ¿Dónde están? ¡Ahí, a coño de la madre! En fin, ya fuera de coñas, vamos a ponernos un poquito más en serio, así que venga. ¿Cuál es mi Pokémon favorito de cada generación? Empezamos. A ver, vale, para empezar, compañeros de la Metalurgia, voy a elegir un Pokémon favorito de todas las generaciones, pero también voy a elegir cuál es mi Pokémon favorito no legendario, es decir, no legendario y legendario. Creo que hice lo mismo el 18 de diciembre de 2016, que fue cuando elegí cuál fue mi Pokémon favorito. Deciros que no he visto ese vídeo, es decir, puede que haya cambiado, puede que mis gustos hayan cambiado. Evidentemente, al hacer un remake, sabéis que en tres años tu vida puede cambiar, tus gustos cambian, o sea, en general en tres años, chicos, sabéis que no eres la misma persona de hace tres años que la que eres ahora mismo, obviamente. Puede que en algunas generaciones sí que repita el Pokémon favorito, para eso está el vídeo de 2016, y podéis ir a ese vídeo para ver básicamente cómo y comparar. De hecho, yo posiblemente lo haga para ver cuáles eran mis gustos en 2016 y cuáles son mis gustos ahora mismo. Así que, dicho esto, vamos a empezar con la primera, primera generación. En fin, este creo que ha habido un cambio, ¿vale? Creo que ha habido un cambio. El Pokémon favorito, mi Pokémon favorito no legendario, en este caso es Snorlax. Es que ese gordito, hermanos, ese gordito, es que no sé, no sé, me encanta, de verdad, me encanta. Snorlax es un Pokémon que me encanta, sabéis que la primera generación es una de mis generaciones favoritas, es como la más, la más real, por así decirlo, evidentemente es la primera, es la original, así que sabéis que es una de mis favoritas. Y Snorlax, tanto en importancia de gameplay, en importancia de lo que es el juego, básicamente porque te corta una ruta y tienes que despertarlo con una Pokéflauta y atraparlo y es como un paso más. Luego en el anime y, por supuesto, mis loques de todos los años, ha sido como súper importante y creo que es mi Pokémon favorito de la primera generación. En cuanto a legendarios, creo que voy a elegir a Mew, creo que es mi favorito. No hay muchos legendarios en la primera generación, está Mew, tú están las aves legendarias, pero creo que Mew, Mew se lleva la palma sin duda. Así que mi Pokémon favorito no legendario es Snorlax, mi Pokémon favorito legendario es Mew, y si los juntamos, compañeros, creo que mi favorito favorito se lo va a llevar Mew. Es que es demasiado cute, hermanos. Me encanta Mew, tío, no sé por qué, pero es como, wow, me cago en la cona. ¡Me encanta Mew! No sé por qué, pero me encanta, ¿vale? ¡Segunda generación! Estoy convencido de que esta segunda generación es exactamente la misma que la que he elegido o la que elegí, mis Pokémon favoritos, el año 2016. Estoy convencido porque básicamente son mis Pokémon favoritos de siempre. ¿Sabéis que la segunda generación es mi favorita? Creo que os da un paso más en cuanto a calidad de diseños desde la primera generación. Y es por eso que hay algunos Pokémon que son brutalíticos. Mi Pokémon favorito no legendario es Donphan. Y encima me salió Shiny, hermanos, me salió Shiny la semana pasada. Espero que nos quede a pulo. ¡SIGNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ¡Te hablas! Y mi Pokémon favorito legendario, obviamente, chicos, redobles. Es mi ave favorita. ¡Ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¿Qué estoy diciendo, hermanos? ¿Qué estoy diciendo? Soy gilipollas. Mi Pokémon favorito es Ho, evidentemente Y si juntas los dos sigue siendo Ho ¿Sabéis qué? Mi Pokémon favorito de siempre ha sido Ho Y mi Pokémon favorito no legendario siempre ha sido Donphan Los dos son de segunda generación Creo que no es una coincidencia porque la segunda generación es mi favorita Y creo que nostálgicamente es la que más me impactó Sí que es verdad que empecé a jugar en la primera generación Empecé a jugar con Pokémon Rojo Pero fue la segunda cuando ya tenía dos dedos de frente y sabía leer Sí, hermanos, algún día contaré la historia de cómo me pasé Pokémon Rojo Sin saber leer, porque no sabía leer Era muy pequeño, ¿qué quieres que te diga, hermano? ¡Déjame en paz, vale! ¡Tercera generación! En fin, compañeros, la tercera generación ya sabéis que hubo un cambio de diseño Los Pokémon ya no eran tan así como la primera y la segunda generación Sino que hay un impacto en cuanto a que los diseños son como más infantiles, entre comillas Aquí creo que sí que ha habido un cambio respecto al año 2016 Que yo recuerde, no sé cuál escogí, quizás Es que no sé cuál escogí Pero bueno, que mi Pokémon favorito no legendario es Ludicolo O sea, Ludicolo es 10 de 10 Y mi Pokémon legendario favorito es, que lo tengo apuntado, Groudon Hay que decir que los legendarios a partir de la segunda generación me parecen bastante... ¡Ah! No me hacen demasiada gracia La verdad es como la diferencia es que son más naturales en la primera y la segunda generación Que a partir de la tercera y sobre todo a partir de la cuarta Pero bueno, básicamente mi Pokémon favorito legendario es Groudon Me encanta, es como... Dios, tipo roca Siempre pensé que Groudon era tipo fuego, ¿vale? O sea, like si pensaste que también Groudon era tipo fuego O sea, que yo crees tipo agua Pues evidentemente la contraparte del agua es el fuego ¡No el tierra! Groudon, eres rojo Tienes que ser tipo fuego, joder Sí, Fola, pero es que Meloeta es verde y también no es planta, hermano ¡Déjame en paz, vale! ¡Déjame en paz! Y mi Pokémon favorito de esa generación creo que se la lleva Ludicolo No sé, Ludicolo me ha gustado mucho estos últimos años Además, me parece un Pokémon muy interesante tipo planta agua Además que se utiliza bastante en competitivo Lo he utilizado bastante en mis series desde el año 2016 hasta hoy Y yo creo que es por eso por lo que ha ido escalando puesto a ser mi Pokémon favorito de la tercera generación Y evidentemente, hermanos, obviamente ¡LUDICOLO! Ahí en el detective de Pikachu ¡Cuarta generación! En fin, chicos, la cuarta generación creo que es una de las peores En cuanto a diseños para mí Hay que decir, chicos, chicos, paren, 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 paren de dejar dislike, por favor Todas las generaciones me gustan Pero si las comparo, digamos que creo que la cuarta es quizá la que menos me guste Pero me gusta Evidentemente, chicos, esta es una opinión subjetiva Es decir, es mi opinión personal Mi opinión Opinión, Mapoa Mi opinión Así que, básicamente, mi Pokémon favorito de la cuarta generación es Empoleon Creo que es espectacular Es uno de mis starters favoritos de siempre Me encanta que sea así como un emperador O sea, es como Oh my fucking God I'm in love with Empoleon I love it Y mi legendario favorito Creo que en 2016 escogí a Arceus Arceus me encanta Además, es como ¡JOLY MOLY! El dios de los fucking Pokémon Pero se lo va a llevar Darkrai Creo que Darkrai estos últimos años Es como que ¡JOLY MOLY! Me ha gustado y cada vez me gusta más Y me encanta y me encanta Y además tengo una historia bastante curiosa con Darkrai En mi infancia Cuando lo capturé por primera vez Es como No sé La contaré algún día quizá Es decir, de la cuarta generación Creo que se lo lleva Empoleon Porque me encanta Pero Darkrai está ahí, ahí Yo diría que hay un empate Pero básicamente esos dos son mis Pokémon favoritos De la cuarta generación en este año 2019 ¡Quinta generación, hermano! ¡Quinta generación! ¡Ay! La quinta generación, hermanos La que menos ha gustado La más infravalorada Para mí El diseño de los Pokémon de la quinta Me parece espectacular Voy a dar simplemente Algunos nombres Para que flipéis Porque es que la gente habla de la quinta Como si fuera la peor Pero a mí me encanta En cuanto a diseños de Pokémon Trajo 150 nuevos Pokémon La banda sonora es espectacular Y por supuesto La historia El argumento de Pokémon Blanco Es el mejor de todos los juegos de Pokémon ¡Por favor, parad! ¡No! ¡Me encanta Pokémon Blanco! Y Pokémon Blanco 2 esta vez ¡Me encanta! ¡Joder! ¡N! ¡N es la leche! ¡Joder! ¡N! ¿Por qué no te veo? Ojalá, ojalá ver un N En Pokémon Espada y Escudo Por favor ¡Joder! ¡Ojalá! Y sobre todo la banda sonora que es Es que me encanta, tío La banda sonora es brutal En fin, fijaos los Pokémon que voy a decir, eh Gigalith Crocodile Hydrayon Haxorus Chandelure Skavalier Son 6 Pokémon que se me acaban de ocurrir Según estaba viendo el guión De hecho, ni me he puesto la lista de los Pokémon Porque seguramente haya bastantes más ¡Pero no! Mi Pokémon favorito, hermanos Es ¡Redobles! ¡Por favor! Porque creo que aquí va a haber sorpresa Es Darumaka ¿Recuerda Darumaka cuando jugué por primera vez a Pokémon Blanco? Para la gente que no lo sepa Yo jugué a Pokémon Blanco Sin saber prácticamente nada del juego No vi ni trailers ni nada Simplemente me compré el juego y me lo pasé Y ya está Y Darumaka es como algo especial para mí Porque cuando lo capturé por primera vez Pensaba que era un maldito starter Y no No es un starter Es un puto Pokémon normal Y luego mi Pokémon favorito Legendario de la quinta generación Es Que el Deo Tiene bastantes buenos Hay que decir que Ya te digo A partir de la tercera Sobre todo a partir de la cuarta generación Si comparáis los legendarios de la cuarta generación Yo que sé Palkia Dialga Con Con Lugia O con Mew Por ejemplo Es como que la diferencia Es muy bestia Y hay que decir que los legendarios Creo que es algo que podía trabajarse Bastante, bastante mejor O podría Game Freak Trabajarlos Bastante mejor Por cierto Mi Pokémon favorito de Que el Deo y Darumaka De la quinta generación Me quedo con Darumaka No sé Es algo especial para mí Es un puto bicho Pero me gusta No sé Tengo como especial cariño a Darumaka No sé por qué Ahora sí Sexta generación Creo que es la peor Creo que es la peor En cuanto a diseño Sinceramente Creo que la sexta generación Es decir Kalos Creo que es la peor generación de todas Me atreve a decir Sé que hubo un impulso gráfico Es decir El impulso a los 3D La mega evolución Que fue súper importante En su momento Pero creo que viéndolo En frío La historia no es Prácticamente nada buena La región no está mal Pero tampoco nada espectacular Los gráficos Casi que hubiese preferido Unos gráficos Parecidos a Pokémon blanco Si la región Lo hubiesen hecho más grande No sé En líneas generales La verdad es que Pokémon X Y Pokémon Y Si ponemos todos los parámetros De historia Pokémon diseño Líder de gimnasio Etcétera Etcétera Creo que es la peor Pero eso no quiere decir Que tenga uno de mis legendarios Favoritos Mi Pokémon favorito legendario Es Xerneas Esa elegancia El demás gana El tipo Hada Que es nuevo O sea Me parece increíble Xerneas es uno De mis Pokémon favoritos De siempre Y top 1 o top 2 Pokémon legendarios De hecho creo que es Mi Pokémon legendario Favorito Y luego Mi Pokémon no legendario Favorito No sé cuál escogí En el año 2016 Sinceramente Aquí ya estoy muy perdido Pero diría que es Tailonflame Sabéis que a mí me encantan Los pájaros De cada generación O sea Me encanta Estoy in love con ellos Porque un tipo Volador Fuego Es como Evidentemente chicos Entre los dos Entre lo que viene siendo Tailonflame Y Xerneas Me quedo con Xerneas Porque es el mejor diseño De Pokémon que ha habido En la sexta Sin duda Séptima generación Aquí llegamos a la última Y es que he visto la lista De Pokémon de la séptima Y hay que decir que Aunque la media de los Pokémon Es muy buena El diseño de los Pokémon Es bueno No hay uno que digas Wow Es la hostia No hay otro tampoco que digas Dios Este es feísimo En fin Mi Pokémon favorito De la séptima generación Actualmente es Drampa Pokémon dragón Súper raro Creo que tiene bastante No sé Es como Demasiado extraño Y es tan extraño Y tan Digamos Tan Tan raro Que me hace ser Mi Pokémon favorito De la séptima generación Y aparte es un Pokémon Que cuando lo ves Dices Seguro que tiene una historia Detrás bastante importante O que está basado En algo que digas Me parece bastante interesante Compañeros Y mi legendario favorito De la séptima generación Hay que decir Que está muy volado Junto a Tapu Koko Creo que es mi Tapu favorito Hay que decir Que los legendarios De la séptima Me gustan En general En generales Todos Los ultraentes Prácticamente no me gusta ninguno Pero creo que es Creo que es parte De ser ultraente El que sean feos Pero vamos Que mi Pokémon favorito El legendario De la séptima Es Mar Shadow Es brutal Me encanta Además que sea tipo lucha Es como wow Gana O sea gana Gana enteros Aún así evidentemente De los dos Voy a elegir a Drampa Como Pokémon favorito Creo que Mar Shadow mola Pero Drampa A ver si me tocan un Randall Por favor te lo pido A ver si me tocan este Randall De Pokémon Ultra Sol Sería la hostia Me cago en la cosa En fin Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un grandísimo like A ver si vamos a 50.000 likes Sería tremebundo Para poder hacer Mis Pokémon favoritos De cada tipo Que creo que cambiaría Cambiaría bastante La cosa Y la vaina No digo nada Y lo digo todo Así que chicos Nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!